Con el aplauso de todos al Presidente de la República, Nayib Bukele. Yo les pedí que, con toda humildad, ustedes saben, el pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios lo saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra Policía Nacional Civil lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón, pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, el 28 de febrero todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y lo vamos a sacar democráticamente, ¿por qué vamos a poner en duda, por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué en unos meses vamos a tener esta Asamblea? ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza, aunque la Constitución les dé el derecho? Y yo no se los voy a impedir, yo les pido, yo les pido, paciencia. Si estos sinvergüenzas, si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, Dios, tú me pediste paciencia, pero esto es sinvergüenzas, no quiero trabajar por el pueblo. ¡Lasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Una semana, señores. Una semana. Una semana. Ningún pueblo que ve en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Nos convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Oren ustedes mismos. Pidan sabiduría ustedes mismos. Pidanle a Dios ahorita ustedes mismos. No confíen en mí, confíen en ustedes con su relación personal con Dios. Pidanle sin la paciencia, la prudencia. Por una semana. Por una semana. Una semana, señores. En una semana nos convocamos acá. Los vamos a volver a citar como consejo de ministros si no aprueban el plan control territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Que daré sus manos a aplicarle. Yo no me voy a poner en medio. Que Dios bendiga nuestro país El Salvador. De verdad los amo y daría mi vida por ustedes. Pero esperamos una semana. Dios los bendiga.